La última de las campañas de excavación paleontológica que hemos llevado a cabo en la Cueva Victoria ya ha finalizado. Recordarán que se trataba de los trabajos de prospección y conservación de este yacimiento del que les hablo y que han estado dirigidas por Carlos Fernández, que es doctor de la Universidad de Barcelona, y también por Olaya García, de la UNED. Ambos han dirigido estas obras y lo han hecho con la finalidad de buscar nuevas zonas y cavidades ocultas y elaborar moldes y réplicas del corte de la excavación principal, que va a servir como base para la musealización de todo el yacimiento. También nos va a permitir avanzar en los distintos trabajos de conservación de materiales fósiles que, por diversas causas, por diferentes cuestiones, no pueden ser extraídos de la cueva. En este sentido, me gustaría recordar que, paralela a esta actuación, también se está desarrollando una segunda fase del proyecto previo a la musealización de nuestra joya del pleistoceno y que consiste, precisamente, en el acondicionamiento y seguridad del interior para hacerla mucho más accesible a los visitantes. Nuestra intención es que este yacimiento pueda abrirse al público a lo largo de esta legislatura. Esa es la meta y el objetivo que nos marcamos desde el Gobierno municipal. Los cartageneros sabemos que están deseando poder conocerla y estamos seguros de que será un importante hito y que va a contribuir a la desestacionalización del turismo también en nuestro municipio.